B***h, I wanna party like this, darling Yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat de eso, no se fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Yassuri Yamile, Yassuri Yamile Mi nombre es Yassuri, Yassuri Yamile Te metes conmigo, te saco la gile Te dejo una ye, que no es de ye ye Sino de Yassuri, Yassuri Yamile Ella es Yassuri, Yassuri Yamile Yo soy la de siempre, ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Que no le tocas a ella, baby, tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como van Ella se imagina lo que ya tú has visto Envidiosa porque te despisto Me escriben y no te voy a invito Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex, que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo Wow, este dormitorio es muy asqueroso Tienes razón, es muy asqueroso Eww Oh, sé que voy a necesitar filtro solar Sí Y vi Ella es una diabla Me, me, me besa Después no me habla Noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa a esa diabla ¿Sabe que la...? Regina George ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta Tiene dos bolsas pendil y un Lexus plateado Escuché que su cabello está asegurado por diez mil dólares Una vez me pegó en el rostro Y fue estupendo Primero, no es una fiesta Pero si fuera una fiesta No sería tu fiesta Sería mi fiesta Carlos fiesta, Carlos fiesta Esperen, esto es solo una reunión privada Carlos fiesta, Carlos fiesta Esto es solo una reunión privada Carlos fiesta, Carlos fiesta No es Trump, ni Obama Es ella que no te ama No era azúcar, ni limón Era él que me engañó Y tú le diste tu amor y cobijo Pero te quiero como amigo Ella dijo Tú me diste tu amor y cobijo Pero te quiero como amigo Ahora me cuidas Ahora peleamos Cuando te celo Es porque te extraño Pierdo el orgullo Si cuelgas yo llamo Me hace reír Y nos reconciliamos Con una mirada Les inventé Te veo y yo siento And on and on we'll go And on and on we'll go